El fútbol es por radio, el fútbol es por FM Sur y también por Radio Sol AM14-50, pelota para el cocinero Leyes Sale Quimbe del fondo de manera lenta para que aparezca en escena Lucas Suárez El Cordobé la viene subiendo, la viene trayendo por la banda izquierda Por el medio la viene pidiendo varios pelotas, la ha habilitado para que vaya por afuera Va Guadalo, va Guadalo, Guadalo, tiró ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol, cervecero, Ríos abajo del arco, Ríos abajo del arco! Una pelota vertical del Corobé Suárez para que rompa por afuera Genaro Bolero. Su primer contacto con el balón vertical, intuitivo, para ir derecho al grano. El grano era Nereo Fernández y cara a cara con el arquero la puso el segundo palo. El izquierdo de Nereo allí para asegurar en la línea estaba Ríos y Ríos. El chaqueño Ríos tiene el caudal suficiente para que con sus goles Quilmes pelea hasta el final. ¡Ríos, Río yo, Ríes Quilmes, Ríos por el segundo palo, carajo, gana Quilmes un acero!